Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos, colegas, bienvenidos y gracias por acompañarnos a la presentación de los nuevos integrantes de nuestro plantel de cara a la temporada 2023. A continuación voy a leer el orden del día. En primer lugar, palabras de nuestro presidente, el señor Luis Fernando Mena, palabras de nuestro director deportivo, el señor Carlos Eduardo Velasco. Vamos a presentar nuestros nuevos refuerzos, nuestros nuevos jugadores. Luego vamos a tener una sección de fotos, luego vamos a abrir una ronda de preguntas para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar y conversar con los nuevos jugadores y con nuestro profesor Jorge Luis Pinto. Y al final hacemos el cierre y la despedida y afuera tenemos un refrigerio especial para ustedes. Entonces vamos a comenzar, bienvenidos nuevamente, con las palabras de nuestro presidente, el señor Luis Fernando Mena. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Quiero mencionar a una persona que me hace acordar hoy, Jorge Celeón. Qué bonitos son nuestros días, que sean así siempre. Con el profesor Pinto, con el profesor Velasco, el Comité Ejecutivo ha logrado cosas importantes para el equipo. Hemos logrado cosas muy importantes para el equipo, una plantilla ganadora. Tenemos a un hombre que le debo infinitas gracias. Y lo que más quiere él en este momento en su vida son triunfos. De lo contrario, nunca hubiera llegado porque no teníamos cómo alcanzarlo. Públicamente, profe, estaré eternamente agradecido. Muchas, muchas gracias. Lo mismo, profe Carlos Velasco. El Comité está muy complacido con ustedes. De verdad que cada uno del Comité hemos puesto, nos hemos puesto la camiseta con el amor y el respeto que merece. Hemos trabajado en conjunto, hemos tomado decisiones en conjunto. Aquí nadie toma decisiones, aquí nadie logra nada. Aquí todos logramos mucho. Nos falta una pequeña parte, importantísima. Ustedes son la voz del pueblo. Les ruego el favor, ayúdenos. Necesitamos que toda la hinchada que siente amor por esta camiseta, por este verde del alma, se asocie hoy. Vamos a salir adelante. Para salir adelante lo necesitamos a todos los hinchas. No solamente a los de Cali, a los del Valle, a los que estén por todo Colombia y a los que estén fuera del país. Apoyen esta institución de 110 años que muchas glorias nos ha dado y que nos sintamos tan orgullosos como nos sentimos el Comité Ejecutivo. Trabajamos incansablemente, no por un sueldo, trabajamos incansablemente por una pasión que nos une. La misma pasión que está sintiendo el profesor Pinto desde el primer día que llegó y lo manifestó. La misma pasión que me manifiesta el profesor Carlos Eduardo a toda hora. Repítanlo, porfa. Ayúdenos. Necesitamos llegar. Batamos récord en Colombia. No en el Deportivo Cali. Batamos el récord en Colombia de abonados. Y ya vamos a salir de esta crisis muy rápido. Y mañana, cuando me vaya, ustedes podrán decir, nosotros sacamos al Deportivo Cali adelante. Muchas gracias. Ahora vamos con las palabras del profesor Carlos Eduardo Velasco. Muy buenos días a todos. Presidente, profesor Jorge Luis Pinto, miembros del Comité Ejecutivo de ustedes. Y que entre todos, como dice nuestro presidente, tiremos este barco para adelante, ¿cierto? Tenemos un gran capitán para hacer referencia a nuestro primer entrenador. Así es de que, profe Jorge Luis Pinto, considero que más que yo el que sea el momento de hablar, creo que tú eres la persona indicada para hacerlo. Así es de que, profe, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos al presidente, por supuesto a la Junta Directiva, a Carlos Eduardo, a todos los muchachos que nos van a acompañar. Venimos trabajando desde hace tiempo, de pronto en silencio. Muchos de estos nombres que están aquí, antes de irme para el Mundial, quedaron analizados, de alguna manera no definidos, porque tenían que hablar la parte económica. Pero sí la parte deportiva estaba totalmente analizada. Después vimos nuevamente otros jugadores, que están aquí algunos de ellos. Y bueno, tomamos decisiones, ¿no? Con tiempo. Yo, en lo que conozco del fútbol colombiano, creo que es la primera vez que un club, se puede decir, está con la nómina completa desde el primer día de entrenamiento. Diría yo que puede faltar una persona por ahí, pero el resto está totalmente completa. Empezamos el día 2, como ustedes lo han visto. Y bueno, tenemos una fe grande en este grupo de jugadores, con los que están aquí especialmente, que nos ayuden a lo que queremos todos, que es ganar. Ganar arriba, ganar el primer puesto, ganar los títulos que necesita este equipo y que volverlo a llevar a su puesto, a su histórico puesto, que fue siempre ganador. Y por supuesto con el apoyo, la verdad tengo que decirlo, el apoyo de los directivos en tomar decisiones, que no es fácil en el fútbol, más cuando hay un momento crítico económicamente. Tengo que ser honesto que el apoyo en el sentido de poder tener confianza en negociaciones para Carlos Eduardo, de parte de la directiva, ha sido total. Mirando cómo se consiguen las cosas, solucionando muchas cosas del pasado que hay que decirlo públicamente, no es la responsabilidad total de esta junta directiva encabezada por el doctor Mena. Entonces, por lo tanto, y estamos contentos. Indudablemente creemos en estos muchachos que vienen a colaborarnos, los hemos visto jugar, los hemos evaluado y sentimos que son los hombres llamados a que den esa fuerza que necesita el equipo con base a otro grupo que ha venido de casa acá. Tomamos decisiones por muchos motivos, pero las tomamos objetivamente y respetuosamente que es lo que hemos querido que se hagan. No maltratamos a nadie, no irrespetamos a nadie, por lo menos de mi parte he pensado eso. Queremos que el Cali tenga esa reputación de una gran institución, de una institución seria, honrada en sus decisiones y por lo tanto creemos que vamos a ir adelante. No les quepa la menor duda, estamos trabajando con toda la pasión, como lo acaba de decir el presidente, más que un sueldo, sentimos más el deseo de ganar y eso lo queremos transmitir al grupo y a todo el mundo y por supuesto a la afición, que como lo dijo el doctor, el presidente, que nos acompañen. Yo creo que después de la tempestad viene la calma y pasamos ya los dolorosos y van a venir los gloriosos y los gozosos y yo confío totalmente en eso. Mil gracias. Profesor Pinto, muchas gracias. Y vamos a comenzar ahora entonces la presentación oficial de nuestros nuevos refuerzos de cara a esta temporada. Voy a comenzar por el lado izquierdo, con Kevin Riasco Segura. Kevin, si te puedes poner de pie, por favor. Kevin es defensa central, nació el 21 de junio de 1995 en Bogotá y lleva una trayectoria por equipos del fútbol colombiano como Llaneros, Barranquilla, Jaguares de Córdoba, pasó por el fútbol de Estados Unidos con Charlotte Independence y en el Deportivo Pasto. Kevin, bienvenido. Ahora presentamos a nuestro nuevo central también, Kevin Saucedo Mosquera. Kevin nació el 28 de febrero del 2000, ha pasado por equipos como Millonarios, tuvo una trayectoria también en el Real Monarchs de la MLS y el Botafogo. Kevin, bienvenido. Presentamos ahora a John Freduar Vásquez. John regresa nuevamente, otra etapa en el Deportivo Cali. Nuestro volante nació el 12 de febrero de 1995 en Cartagena y tiene una importante trayectoria en el fútbol colombiano por equipos como Barranquilla, Atlético Junior, Alianza Petrolera, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, el paso que tuvo ahora por Ceará de Brasil y vuelve nuevamente al Deportivo Cali. John, bienvenido. Presentamos ahora a Gustavo Adrián Ramírez Rojas, delantero, nació el 13 de mayo de 1990 en Yuti, Paraguay. Tiene una trayectoria importante por varios equipos del fútbol internacional. En México estuvo en León, en Lobos, Dorados de Sinaloa, Alebrijes, Tecos, Mineros de Zacatecas, Pachuca, Cimarrones de Sonora, Correcaminos, Morelia, jugó en el Deportes Tolima en Colombia, en Rosario Central de Argentina y hoy llega a reforzar la delantera del Deportivo Cali. Gustavo, bienvenido. Daniel Andrés Mantilla Osa, volante, nació el 25 de diciembre de 1996 en Bucaramanga. Ha pasado por equipos del fútbol colombiano como Real Santander, Patriotas, Leones, Equidad, Atlético Nacional y hoy llega a reforzar el mediocampo del glorioso Deportivo Cali. Daniel, bienvenido. Kevin Emiliano, dos son blanco, nació el 8 de febrero de 1992 en Colonia del Sacramento, en Uruguay. El arquero hizo una larga trayectoria importante en Peñarol, seis años, en uno de los grandes del fútbol uruguayo y hoy llega a reforzar el Deportivo Cali en nuestra portería. Kevin, muchos éxitos y bienvenido. Y finalmente presento a Kevin Viveros Rodallega, delantero, nació el 26 de abril del 2000 en Buenaventura, tiene una trayectoria por equipos del fútbol colombiano como América, Atlético, Leones, estuvo en el Carabobo de Venezuela, goleador de la Liga de Venezuela y hoy llega a reforzar la delantera del Deportivo Cali. Kevin, bienvenido. Bueno, colegas, esos son los seis jugadores que estamos presentando el día de hoy. Vamos a abrir la ronda de preguntas, por favor, una pregunta por periodista para nuestros nuevos refuerzos. Hola, un saludo muy cordial para todos, Malejo Riago de Telepacífico Noticias, bienvenidos a todos. Quiero dirigirme al profesor Jorge Luis Pinto porque ahora toca un tema pues importante, a diferencia del año pasado, hoy la pretemporada se inicia con el plantel completo, con los refuerzos ya entrenando todos y eso pues es importante. ¿En qué aspectos están trabajando en este momento y obviamente los retos que tienen para afrontar en esta temporada con estos refuerzos? Gracias. Los retos son los que he dicho, Cali tiene que pelear en el primer lugar, no sé hasta dónde llegamos, lleguemos, si la suerte, si el trabajo nos lleva a donde soñamos todos. Para eso estamos acá y ellos lo saben y se lo hemos comentado y lo he hablado con el grupo. Empezamos una fase de pretemporada que es muy reconocida por todo el mundo. Nosotros cambiamos todo el aspecto físico de hacerlo en parques, en avenida, en cerros, en todas las cosas como de alguna manera hice y se acostumbró. Hoy pasamos a hacer un trabajo eminentemente técnico, táctico desde el primer día, que nos favorece en muchos aspectos y que es la tendencia del entrenamiento deportivo hoy. Y felizmente puedo decirle que empezamos muy bien, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando mañana y tarde con los debidos descansos que corresponden. Y bueno, estaremos aquí hasta por ahí el 18, el 21 estaremos en el partido con Nacional de Quito. Y miraremos dos, tres partidos, depende de lo que la de Mayor en esta próxima reunión que tienen puedan definir de la verdadera fecha de inicio del torneo. Buenos días para todos, Estefania Gómez de WinSports, un exitoso año 2023 para todos. Mi pregunta es para Kevin Dawson, el nuevo portero del Deportivo Cali. Kevin, el año pasado Deportivo Cali sufrió bastante en el tema de la portería, varios resultados se dieron en contra quizás por el tema del portero. Usted, un portero internacional, un portero extranjero, conoce de pronto lo que ha pasado con los porteros extranjeros que han pasado por el Deportivo Cali y cuál es su compromiso con esta camiseta del azucarero para esta temporada. Bueno, buenos días para todos. Bueno, el objetivo principal, y creo que va en lo grupal, lo ha dicho el profe, el objetivo nuestro es ganar. En mi caso, el ser portero, tengo que tratar de transmitirle seguridad al equipo, que creo que de ahí es donde parte para conseguir los resultados que nos pongamos por delante. Si bien vengo de Peñarol, un equipo grande, me toca llegar a otro grande. Y la verdad que muy contento, tomarlo con mucha responsabilidad, mucho trabajo y compromiso. Y bueno, esas tres cosas van a estar y después espero que adentro de la cancha todo salga bien. Por suerte en este equipo han pasado varios colegas uruguayos. Y lo han hecho de gran manera, consiguiendo títulos y dejando una muy buena imagen, tanto en lo deportivo como también en lo humano. Y bueno, quiero ir por ese mismo camino, pero sé que hay que trabajar mucho con humildad y respeto. Y bueno, con el apoyo de todos mis compañeros, el comité ejecutivo que ha confiado en mí. Y bueno, espero devolverle toda esa confianza dentro de la cancha. Gracias. Buenos días, José Solarte del Corrillo de Mado. Primero, pues saludar a todo el comité ejecutivo, a la junta directiva y felicitarlos por el gran trabajo que hicieron en un equipo competitivo que ilusiona a la hinchada del Deportivo Cali. Y me preguntas para Kevin Viveros. Kevin, fuiste uno de los primeros fichajes que sonó para el Deportivo Cali. Por ahí se enredó bastante esa negociación. Quería preguntarle qué pasó en el camino y qué lo llevó a usted a tomar esta decisión. Porque vimos a un Kevin que se fue un muchachito, digamos que trabajaba mucho en América, en Atlético, y vuelve como un goleador a la Colombia, al Deportivo Cali. ¿Qué lleva a usted a tomar esa decisión? ¿Y cómo asume el reto también, teniendo en cuenta que fue jugador del equipo rival? Muy buenos días a todos. La verdad, desde el momento que supe que Cali estaba interesado en mí, no dudé en decir que sí. Sí, se enredó sí un poco porque en la parte con Carabobo la comunicación era un poco difícil, la verdad. Pero bueno, gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo con el profe Pinto, con el profe Velasco, que tuvo demasiada paciencia para que se diera mi fichaje. Y bueno, yo la verdad estoy muy contento de estar aquí, se lo comenté a él desde el día uno, profe, hagamos todo lo posible porque yo quiero estar aquí en el Cali. Y bueno, se dio y ahora este Kevin llega más maduro, más maduro que lo conocieron creo que hace cuatro años atrás con América. Ahora soy un chico más inteligente y ya con muchas ganas de triunfar aquí en el Cali. Buenos días, primero desearle éxitos al 20-23, el equipo, y mi pregunta es para Daniel Mantilla. Daniel, usted es un jugador polifuncional, ¿en qué posición se siente mejor y que le pueda aportar más al Deportivo Cali en este año? Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. La verdad sí, soy un jugador ofensivo. Me gusta mucho jugar en las tres posiciones, por izquierda, por derecha, por el medio. La primera vez que tuve la oportunidad de hablar con el profe Pinto me dijo que quería un jugador así. La verdad siento que estoy capacitado para poder hacerlo. Y bueno, con el trabajo poco a poco, tomando la idea que él quiere, iré tomándome de más confianza, conociendo a mis compañeros, conociendo la idea de él, y bueno, que en cada juego, en cada entrenamiento pueda entregar lo mejor de mí para poder darle muchas alegrías al equipo. Pero la verdad que es una posición que me gusta, todo el frente de ataque es una posición que siempre desea jugar ahí, siempre deseo jugar en las posiciones de ataque, obviamente con mis responsabilidades defensivas. Pero bueno, donde el profe me requiera, donde él quiera que yo juegue, voy a estar ahí preparado para poder hacerlo de la mejor manera. Buenos días, Daniel Millán de Zona Libre de Humo. Éxitos para todos. Mi pregunta es para John, John Vásquez. John, usted ya le tocó ser campeón con el Deportivo Cali, siendo un hombre muy importante en el título, pero también le tocó un año, un medio año complicado con el club azucarero. Ahora usted regresa. ¿Qué aspira en este regreso? ¿Qué tanto hay para corregir? ¿Y qué tanto tiene usted para aportarle en esta nueva etapa que usted tiene con el Deportivo Cali? Bueno, muy buenos días para todos. Yo, la verdad, estoy muy feliz, estoy contento de estar nuevamente aquí, como yo siempre he hecho en casa. Bueno, ya todos saben yo qué le puedo aportar al Deportivo Cali, ¿no? Siempre ese amor, esa entrega por la institución nunca ha faltado. Lo que te puedo decir es que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión. Ya lo que pasó atrás fue pasado, es todo un presente. Yo vengo con hambre y con ganas de nuevas cosas para mi vida. Buenos días para todos. Yo soy Héctor Fabio Torres, de Multicanal Televisión y de Petorri Estéreo. De antemano, a nombre de mi emisora y a nombre del canal, le deseo al Deportivo Cali todos los éxitos del mundo, pero no solamente a los jugadores, sino a la parte administrativa, por el cual a los periodistas les pido un aplauso para ellos porque supieron afrontar la situación difícil. Un aplauso para la parte administrativa, por favor. La pregunta va para Gustavo Arián. Usted vino al Deportivo Estolima y no cumplió las metas, quizás de pronto personales. ¿Piensa que en el Deportivo Cali se van a cumplir y va a ser el goleador que tanto anhela tener el Deportivo Cali? Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la bienvenida. La verdad, estoy muy contento de estar acá. Un equipo histórico de Sudamérica, no solo de Colombia. Un equipo muy grande, con mucha historia. Entonces, a uno le llena de orgullo estar acá. La verdad, el primer día el profesor Pinto me habló con mucha confianza. Queriendo traerme acá, se dieron las cosas. La verdad que yo estoy muy contento de llegar, pero ahora de que ya estoy aquí, estoy conociendo al equipo. El profe la verdad me da confianza desde el primer día. Y todo se basa en la confianza, yo creo, en el jugador del fútbol. Yo creo que si tienes la confianza y el apoyo de tu compañero, de la directiva, de la hinchada, es un plus más que te da para dar lo mejor. Como bien dijiste, por ahí en mi equipo anterior no pude jugar muchos partidos de titular, pero estuve ahí siempre para dar la manito cuando se podía. Obviamente acá quiero ser el goleador, quiero ser el delantero importante, que marque la diferencia y bueno, eso está claro. Estamos trabajando muy fuerte, no hay otro camino en el éxito. Estamos trabajando de la mejor manera, yo y todos mis compañeros, el cuerpo técnico. La verdad que me gusta mucho la entrega y la disposición que estamos teniendo, porque al final eso va a ser lo que nos saque adelante. Entonces, estoy muy feliz de estar acá, espero cumplir la expectativa, voy a trabajar fuerte para ser el goleador del equipo y con la ayuda de todos mis compañeros seguramente vamos a estar peleando el título, que eso es lo que merece este equipo grande. Muchas gracias. Un saludo cordialísimo para todos. Yaira Unía de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. Muchos éxitos a lo largo de la presente temporada. Profe Jorge Luis Pinto, usted hacía referencia que quizá le falta algo. Una persona más en la estructura, en el diseño de su equipo, nos podría hablar si realmente va a llegar uno o dos jugadores más o con lo que se logró conformar es suficiente. Y para Kevin Saucedo, lo que significa, lo que representa llegar a una institución tan grande como el Deportivo Cali. Mil gracias. Estamos mirando una alternativa sin la total necesidad que nos pueda aportar más en el frente de ataque. Yo diría que un jugador que igual como lo he querido, que sepa jugar en todo el frente de ataque, mirar opciones. Y bueno, vamos sin afán, con calma. Creo que lo que tenemos es bastante suficiente. Pero en el trámite del campeonato aparecen lesiones, aparecen un poco de cosas, sanciones y todo. Entonces tenemos que estar previendo todo eso. Estamos en eso. No estamos con tanto afán, pero sí queríamos de pronto complementar. Buenos días. La responsabilidad es grande. Sabemos que el Deportivo Cali es un equipo grande, histórico, que suele siempre salir campeón y la responsabilidad es esa. Venimos todos los refuerzos a hacer las cosas bien, a dejar esta camisa en lo más alto y a luchar por los títulos. Esa es la responsabilidad del Deportivo Cali y todos estamos con eso en la cabeza. Buenos días para todos. Andrés Muñoz para la Zona 14 y Deporte en Común. Mi pregunta es para el profesor Jorge Luis Pinto sobre lo que pudo observar en el campeonato del mundo. ¿Qué conceptos tácticos le gustaría aplicar en este 2023 con Deportivo Cali? Y si me permite una segunda pregunta, Juan Camilo Angulo está entre sus planes para llegar. Gracias. Le respondo por la última de primero. No, Juan Camilo ha sido un hombre de casa, de familia aquí, como todos lo sabemos, pero yo pienso que tenemos un compromiso con la cantera y esa posición, para hablarlo así claro, se lo había dos muchachos de la cantera. Entonces, siento por Juan Camilo que ha estado con nosotros ahí. Excelente persona, excelente jugador, pero tenemos la obligación y el compromiso, como la Junta Directiva también lo dispone, de darle presencia a lo que produce el Deportivo Cali. Y el Deportivo Cali produce esos tipos de jugadores para esa. Y como le voy a decir a ellos, esa posición es para esos dos, tres muchachos que están ahí. Entonces, en ese aspecto está cerrado todo lo relacionado. Del Mundial vi muchas cosas buenas y malas. Por ejemplo, no hacer lo que España hizo durante 90 minutos, presionar los 90 minutos, desgastarse, y perder los partidos inocentemente. Saber cuidar la espalda, como le pasó a Alemania, no cuidó la espalda, le metieron los goles y se fue al Mundial sorpresivamente. Pero también hay ejemplos, como los de Croacia, que he venido hablándole a los muchachos, que es un gran equipo para mí. De pronto en la televisión no puede lucir tanto. De pronto faltó algo por ahí, un centro delantero que pudiera ser un golcito más, pero un gran equipo. Y los dos finalistas que enseñaron muchas cosas, ¿no? El manejo del partido, como lo manejó Argentina en el primer tiempo, hay cosas tácticas que hay que valorar. Lo mismo Francia en su remate del partido. Y hay enseñanzas de Holanda en su esquema de juego que puso, lo hemos venido haciendo. En el 5-2-2-1-2, perdón, 5-2-1-2, que sacó provecho, de pronto le faltó alguna cosa de organización en determinados momentos. Yo conocía muy bien a ese técnico. Pero hay mucho detalle de funcionamiento táctico que sería extenso, explicárselo acá que uno capta, ¿no? Tener un volante como Amarrat de Marruecos, que era el alma de ese equipo, su presencia y la funcionalidad que tenía en campo de juego. Y así otros, ¿no? Me parece que hay cosas, ¿no? Uno siempre ve lo que tiene que hacer y a veces decir, no, lo que no tengo hacer. Y bueno, de eso son vivencias que iremos a poner en práctica. Pero quiero contarle que en el Mundial se ven muchas cosas, pero que el Cali tiene muchas cosas también de esas que se ven en el Mundial. Buenos días para todos. Juan Sebastián Gallego, Deportes Sin Tapujos. Espero que estén muy bien todos. Mi pregunta, son dos preguntas cortas. La primera es para Kevin Riascos. De pronto, el Cali no jugó o no estuvo tan bien sólidamente en la defensa. ¿Qué le ha dicho el profesor Pinto para mejorarla? No jugó muy bien. El Deportivo Cali se notó bastante en los goles que concedía. ¿Qué va a trabajar y cómo va a tener también esa competencia con los jugadores? Porque hay bastantes en la zona defensiva. Y la segunda es para el presidente Luis Fernando Mena. ¿No se ha hecho, o bueno, no tuvo un... Económicamente no estuvo tan bien el Deportivo Cali. ¿De dónde salió la plata para hacer esos fichajes? Corta. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sin duda el defensor está para eso, lo que dice la palabra defender, y para eso me trajeron. Afortunadamente el año pasado fue un año muy bueno para mí en la solidez defensiva y es lo que vengo a aportar al Deportivo Cali. Sí, estuve presente viendo los partidos de Deportivo Cali ya al final cuando estaba el interés. Y como tú dices, había falencias en la parte posterior, pero bueno, venimos a trabajar junto a Kevin Dawson, junto a Kevin Saucedo, todas las personas que venimos de refuerzo en la parte posterior a tratar de sacar lo mayor cero posible en la temporada, que es lo que nos califica a nosotros como defensores centrales, arqueros y laterales. Buenos días para todos. Muy buenos días. Gracias. Primero que nada, quiero decir que logramos esta nómina, excelente nómina que el Deportivo Cali va a brillar, profesor Pinto y profesor Carlos Eduardo, que fueron súper importantes en conseguirla, y logramos una reducción muy importante en la nómina anterior. Y es una nómina, como ustedes lo ven, muy competitiva. ¿De dónde salieron los fondos? Arañando. De verdad que el comité, hemos hecho un trabajo grande, logramos bajar gastos muy importantes durante estos últimos cinco meses. La venta del lote nos dio mucho la mano, trabajamos duro. Personalmente le doy mis gracias a Guido, porque estuvo presente en parte de las negociaciones. Me tocó recorrer todo el lote que yo quedé cansado, con el alcalde y con toda la comitiva, antes de que lo ocupara, lo recorrimos. ¿Ustedes se acuerdan la oferta que él nos hizo? De cinco mil millones, que para mí era imposible aceptar, porque eso incurriríamos en un detrimento patrimonial. Les presentamos otra oferta, lo consulté con todo el comité ejecutivo, con el gerente y con financiera, si me autorizaban negociarlo por ese valor, once mil setecientos millones, los cuales están divididos en dos partes, diez mil y algo el lote, y quedó por escrito, y quedó en actas, y quedó ya en compromiso de que la carretera se vendió en mil setecientos millones y que es una obligación ya de la alcaldía adquirirla. Esa negociación la terminaremos posiblemente este mes. Lo de la DIAN, afortunadamente a veces uno tiene amigos, como siempre digo, vale más un amigo que la plata. El miércoles me enteré de que íbamos a, que la DIAN nos iba a llevar a cobro coactivo, el Deportivo Cali no podía, no soporta en este momento un cobro coactivo. Llamé a un amigo, me consiguió, hicimos videoconferencia con el director de la DIAN en Bogotá, que fue muy amable. Martes a las diez de la mañana, a veces uno es descarado por la necesidad. Y la necesidad, queda bien decir que tiene cara de perro. Llegué y lo primero que les dije, se asusta uno bastante viniendo aquí, genera miedo. Es una realidad. Y me dijo, no, no hay por qué tener miedo, aquí estamos dispuestos a ayudar. Entonces le dije, ah, bueno, nosotros necesitamos una reducción importante en los intereses. Necesitamos una reducción importante en las sanciones. Además no tengo plata para decirle que lo voy a empezar a pagar hoy. Deme 18 meses y después de 18 meses me da cinco años para pagar la deuda. Sinvergüenza y escalado, pero no. Este escudo merece que saquemos lo que tengamos en el corazón. Nos dieron el 60% de descuento en sanciones, 60% de descuento en intereses, los 18 meses para muertos y empezar a pagar en julio del 2024. Señores de la DIAM, muchas gracias. De verdad, ustedes en este momento puedo decir que están para apoyar la industria y nos han apoyado para seguir adelante y no dejar que un equipo tan grande sea embargado. son 110 años de historia, 110 años de pasión, 110 años de sufrimientos, pero 110 años de llevar el nombre de Colombia muy en alto. El Deportivo Cali no solamente lleva a la región en alto, lleva al país en alto. y de ahí salió la plata. Muchas gracias. Otra parte importante, muchas gracias, Quido. Otra parte muy importante de las reuniones que hemos tenido con los bancos. Nosotros teníamos que empezar a pagar ahorita, este mes, a los bancos. Cosa de que no podemos, no tenemos cómo cumplirles. Pero, claro, no se confundan en cumplir a quebrado. El Deportivo Cali no está quebrado. El Deportivo Cali tiene casi más del doble en activos para responder por la deuda. Pero hablamos con ellos, Guido estuvo también presente en toda esa negociación, y logramos que los bancos nos dieran un año más de gracia. Gracia completa. No intereses, no abono a capital. Ese fue otro alivio grandísimo, por lo cual hemos hecho tantas cosas. ustedes se preguntarán, antes de que me la hagan, se me adelanto, ¿qué pasó con Teo? ¿Qué pasó con Ángelo? Ya el profesor Eduardo, Carlos Eduardo Velasco les informará. Pero sí, lo único que les garantizo con mi palabra de honor y que aquí me pueden desmentir, se hizo un acuerdo de caballeros sin que el Deportivo Cali tuviera que pagar un centavo más de lo que se debía. No hubo sanciones de parte y parte, hubo un acuerdo de caballeros el cual logró el profesor Velasco. en estos cinco meses el Deportivo Cali venía arrastrando deudas con jugadores desde el 2019. Fue una carga impositiva que nos tocó asumir porque es una carga impositiva dura. No debemos sino un premio a unos, dos premios a unos cuantos jugadores y no hay más. Ya llegamos a un acuerdo con ellos, quedamos en pagar en tres fechas y lo lograremos. Le dejo a Carlos Eduardo para que les explique lo de Teo y Ángelo. No, 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 no hay nada que explicar. Todo está, todo está bien, todo está perfecto. Simplemente agradecerles a esos jóvenes que se fueron del club en los mejores términos, por eso siempre les manifiesto a todos, ¿cierto? El fútbol es una empresa y una industria recíproca, bilateral, de allá para acá y de aquí para allá. Por eso hablemos bien del fútbol, no lo destruyamos y esos jugadores se portaron a la altura de lo que es esta institución. Así de que se fueron en los mejores términos, se les pagó lo que se les adeudaba a la fecha, no cobraron un solo peso por el contrato 20-23 que estaba asociado a la culminación de los mismos, así de que para ellos simplemente agradecimiento. O sea que para todos, muchachos, para todos, una gran lección. El fútbol es como la vida, ¿cierto? Y uno no sabe cuándo tiene que llegar a su terruño, portémonos bien entre todos y construyamos una mejor sociedad deportiva. Simplemente ese pequeño mensaje para todos y seguro que lo logramos. Gracias. Buenos días para todos. Gallego de corazón verde al aire, medio partidario del Deportivo Cali de antemano. Gracias a la Junta Directiva en la cabeza del presidente Luis Fernando Mena que por fin estamos viendo la luz al final del túnel. No es fácil y en nombre de la afición de verdad que se les agradece porque pensamos que no iba a cesar la horrible noche. A todos los jugadores bienvenidos a la institución más grande de Colombia y yo me derrobo una frase del profesor Pinto. Él lo dijo en su llegada al Cali, el trabajo no tradiciona y la invitación a que ustedes se encoñen para los que no saben qué es encoñarse el profesor Pinto se lo va a explicar con la camiseta del Deportivo Cali porque la afición del Cali es una afición que merece y que sus jugadores dejen todo absolutamente en la cancha. Voy a hacer dos pregunticas una es para Daniel Mantilla teniendo en cuenta que tenía varias opciones de jugar en el fútbol colombiano ¿qué le llamó la atención de ser parte de esta pintoneta como hemos llamado nosotros subirse a la pintoneta 2023? Y al profesor Pinto con el saludo cordial y gracias por pertenecer ahí firme como técnico del Cali por la parte izquierda no sé usted es el que sabe más del tema vemos que solamente está Tello no sé si usted tiene visto otro canterano o hay una posibilidad de reforzar ese sector de la cancha muchas gracias y a todos bienvenidos bueno desde el momento en que salí de Medellín siempre hubo un interés grandísimo por el deportivo Cali la verdad que eso es muy importante para uno como jugador tomar esta decisión el comité ejecutivo siempre estuvo muy interesado en que yo pudiera venir la negociación con Patriotas también estuvo muy tranquila ellos hicieron un esfuerzo grande para que yo pudiera venir acá y la verdad que estoy muy agradecido con todos ellos con el profe Pinto también que me contactó para que yo tomara esta decisión el poder estar con él en un equipo obviamente con toda la experiencia que él tiene es una ayuda grandísima para uno como jugador poder crecer y aprender día a día al lado de él entonces también esa fue una de las razones por las cuales tomé esta decisión y bueno con mi familia teníamos o queríamos tener una estabilidad en un equipo Cali nos dio esta posibilidad de poder hacerlo y bueno Cali es una institución como lo han dicho mis compañeros y todos acá grande una institución que siempre está peleando por los títulos y confiando plenamente en los jugadores que tenemos acá en el cuerpo técnico y bueno en toda la hinchada en todos ustedes la prensa estamos seguros que todos juntos vamos a hacer del Deportivo Cali el equipo que es un equipo grande que pelea títulos y creo que esas fueron las razones por las cuales estoy acá el interés del equipo siempre porque yo viniera el interés del profe también y bueno la estabilidad y todo lo que representa el Cali la verdad que estoy muy feliz de estar acá y espero a través del tiempo seguir estando feliz conseguir títulos que es por lo que estamos acá y bueno muy feliz y muy contento muy bien podría darle la misma respuesta que se la hay por la punta lateral derecha hay dos laterales izquierdos quiero recordarle Tello que hizo un gran trabajo el año pasado en Valle de Par y Montaño que hizo un gran trabajo también en Fortaleza he hablado mucho con el técnico que él tenía y que fue mi jugador y felizmente las referencias son muy buenas y esa posición se la entregamos a dos canteranos también ¿está claro? ellos saben que tienen que responder tienen las condiciones creemos en ellos los vamos a trabajar y vamos a sacarlos adelante buenos días para todos la frase es que el trabajo no traiciona que yo quiero jugadores encoñado usted John usted que sabe que es la palabra encoñado bueno mil gracias muy buenos días para todos saludos para el cuerpo técnico directivos a los jugadores del Deportivo Cali Julián David Salamanca para los campeones de Nueva York Estéreo me pregunta para el profe Jorge Luis Pinto al no estar Teófilo Gutiérrez y precisamente como ya lo ha hecho Daniel Mantilla en el tema de que puedo jugar por dentro entrando en el tema futbolístico como tal si utilizaría Daniel Mantilla más que todo por el centro o hay otras opciones también que puede usted también manejar o cambiar un poco el esquema en el Cali para este año Daniel es polifuncional como él lo ha dicho y sabe jugar en esas tres posiciones y eso es lo que más me ha gustado esa característica de juego igualmente está Velasco igualmente está Arroyo igualmente está Luna que son jugadores que manejan esa posición y que estoy absolutamente convencido la podemos explotar de la mejor forma con todos estos muchachos buenos días para todos los asistentes Harold Caicedo de la banda deportiva RCN profe un par de preguntas veo jugadores formados ya grandes jugadores con recorrido sigue la opción en el Cali del 70-30 o se va a seguir manejando esa opción y la segunda no sé si hay claridad no tengo claro el tema de Harold Santiago Mosquera continúa en el equipo mira esa regla de juego la vamos a buscar cumplir porque es uno de los principios de esta institución de los principios de esta institución y en cuanto más podamos darle ese apoyo ese respaldo a los canteranos con inmenso gusto lo hacemos yo creo que eso fue uno de los detalles de por cual me vine para acá de ver la estructura que tiene el equipo y la base deportiva que tiene eso para un técnico es supremamente importante porque en cualquier momento saca jugadores que pueden serle muy útiles y que puede responder a este trabajo que hace la institución en mantener una cantera como la que tiene el Deportivo Cali ¿estamos? ¿lo otro que fue? Harold Santiago Mosquera estaba dentro de la lista de los que yo había definido antes de ir para el Mundial cuando recibí una noticia en Qatar que él renunciaba que él se iba yo bueno pues si no quiere estar acá hay que ser respetuoso de la decisión buenos días Oscar Darío Sánchez de Corazón Deportivo Tuluá para los dos capitanes de barco el presidente y el director técnico ¿cuáles son las expectativas y qué lo tranocha en estos momentos? te voy a responder poniéndose la muy dura al profesor no me conformo con estar en en los octavos no me conformo si hay cuartos me conformo con pelear los dos títulos este año y ganarlos y estoy seguro que de la mano del hombre que más sabe de fútbol en Colombia haremos una copa libertadores bien digna del Cali profe lo dejo en problemas muy bien presidente yo se lo dije a usted ya que hablamos hay que ir a ganar al Deportivo Cali y ganar es buscar títulos eso no tiene la menor duda y en eso comparto esa apreciación que me ha dicho yo creo que estamos comprometidos y sabemos nuestras obligaciones y por eso hemos elegido estos jugadores y por eso vamos a luchar por ese ese sueño que tenemos todo en la cabeza ¿estamos? ¿pero trasnocha? no trasnocha bueno que podamos no iniciar tan rápido el campeonato porque con la para que hubo el tiempo es corto para construir el equipo y darle todos los detalles de trabajo y eso empezar un torneo el 24 pues es para mí apresurado ¿no? y bueno y que todos los muchachos puedan tener el rendimiento óptimo de los cuales esperamos yo creo que eso es clave para poder triunfar colegas muchas gracias damos por cerrada la ronda de preguntas a continuación vamos a hacer la entrega oficial de la camiseta de competencia por parte del comité ejecutivo a nuestros nuevos refuerzos gracias gracias El que la sude como nunca la sudo, puede ser campeón. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Fuera, Gustavo! ¡Key! 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 ¡Vamos, Key! ¡Fuerza! ¡Vamos, Key! ¡Fuerza, Key! ¡Fuerza, Key! ¡Sigue! ¡Arquero, arquero! ¡No! ¡No, no, no! Un orgullo. Un orgullo. Esperamos que se haga para que también. Muchas gracias. Estamos de muchos éxitos. Esperamos que se haga mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como lo dije, lo que quiero hacer puede estar y permanecer mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Muy bien. Tengo la vara muy alta. ¡Ja, ja, ja! Super. ¡Bravo! 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 Muy bien. Hago entrega de esta camiseta pues necesitamos goles. Confiamos en esas habilidades. Muchas suertes. Muchos éxitos. Y a todos ustedes también, compañeros. Periodistas también necesitamos el apoyo de ustedes como lo proponía ahora el presidente. muchas gracias por estar aquí a ver, Saucedito de grandes a grandes felicidades, Dios te bendiga que nos cuide ese arcoaje bueno bueno, Miquel de papá de un central que se hizo aquí a otro que va a atender esa posición inmensamente ¿ok? ahora como han dicho tanto en las redes que es el equipo de los Kevin ¿por qué lo hicimos? para hacerse las fáciles a ustedes la recibe Kevin la pasa Kevin, la coge Kevin se la entrega Kevin y gol de Kevin aplausos 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 Gracias. Gracias.